¿Quieres comprar tu casa en la Florida y no sabes por dónde empezar? Bueno, quédate hasta el final de este video y aquí te voy a mostrar cómo son estas casas por dentro y cómo tú puedes lograrlo. Así que empecemos. ¿Cómo están a todos? Mi nombre es Jorge y bienvenidos a un nuevo video. Para los que son nuevos en este canal, aquí nos dedicamos a hablar de bienes y raíces e inversiones aquí en el estado de la Florida. Entonces, si este es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y de suscribirte a este canal para que no te pierdas de todos los siguientes videos y oportunidades que estaré subiendo cada semana. El día de hoy me encuentro en el área de King City. Estoy aproximadamente a unos 25 minutos de Disney, a 40 minutos del parque Universal Studios, lo que es Walmart, los comercios y restaurantes. Están aproximadamente a 5 minutos de esta ubicación y el modelo que estarán viendo el día de hoy es este que está detrás de mí. Cuenta con 4 dormitorios, 2 baños, tiene 1.838 pies cuadrados y tiene piscina en la comunidad. Y si ser dueño de una propiedad como esta es algo que tienes en mente, te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Y si esta no es la propiedad o el área que estás buscando, también me puedes contactar y te voy a ayudar a encontrar esa propiedad que tanto deseas tener. Así que paremos de hablar y vamos a empezar con este tour y espero que lo disfrutes. Y al entrar, encontramos con un techo alto, un piso de cerámica. Muy elegante. Muy elegante. Tenemos dos habitaciones al lado derecho para empezar, divididas con un baño. Y pueden apreciar el baño, detrás de detalles raminados. Y el cerámica en la parte de la bucha. Entonces aquí entramos a la primera habitación. Vamos a apreciar que tiene un buen tamaño. Piso de alfombra. Una ventana en la parte principal de afuera, en su closet también. con suficiente espacio, entonces ahora vamos a la segunda habitación y aquí podemos apreciar que también tiene muy buen espacio lado izquierdo vamos a tener el garaje, el garaje es súper amplio pero ahora mismo está una oficina después de que este es el modelo, esta va a ser la tercera habitación que tiene un paso similar a las anteriores va a tener un closet de este lado voy a apreciar el tamaño, es mucho más amplio de este lado nos encontramos con un medio baño señores, miren que elegante esta cocina, combinándola con este piso, ustedes pueden escoger diferentes tipos de pisos aquí pueden ver la amplitud y la altura, combinando con el diseño de esta cocina podemos apreciar un tope de cuarzo bien elegante todos sus aflances en acero inoxidable de este lado podemos apreciar el área del comedor y al frente la parte de la sala de apreciar la parte de la sala vamos a mirar la parte del pantry o la despensa es walking se puede caminar adentro, es bien amplia y tiene suficiente espacio entonces como pueden ver aquí tienen espacio de sobra en esta cocina para cocinar hacer una cena familiar un compartir o hacer esas comidas diarias y compartir en familia de este lado vamos a tener un pequeño patio techado y y y y y y y y ahora llegamos a la parte más esperada que es la parte de la habitación principal el master bedroom aquí pueden ver que inmenso es el tamaño de este cuarto señores y esta habitación esto es una cama king size vean todo el espacio de sobra que tiene es inmenso estamos hablando de dos tres cuatro aquí y medio de diferencia de un lado y prácticamente cuatro aquí y medio de diferencia del otro lado de espacio aquí al frente pueden colocar su televisor y tienen otra ventana de frente que le va a permitir entrada de la luz natural a su habitación en las mañanas y en el día entonces vamos a apreciar este baño que lindo vean que hermoso este baño con tope de cuarzo también es inmenso y espacioso tiene un espejo súper amplio el baño vean que inmenso es vean que linda está la parte de la ducha y el piso vean que linda está la parte de la ducha vean que inmenso es y de este lado van a tener un segundo lavamanos para más espacio por acá van a tener el medidor privado y de este lado van a tener lo que viene siendo el closet vean que inmenso este closet si vean en el tamaño y es súper inmenso prácticamente cabe otra cámara entonces ahora vamos a hablar acerca de los precios ahora mismo esta propiedad está con todos los softwares y todos los precios finales en los 370 mil dólares así que esto ha sido todo por hoy y si te ha gustado esta casa buscas algo similar aquí en orlando y sus alrededores me puedes contactar y yo con gusto te voy a ayudar en el proceso y encontrar esa propiedad que tanto deseas tener entonces muchísimas gracias por mirar y no te olvides de suscribirte al canal y darle like para que no te pierdas de los siguientes videos y oportunidades que estaré subiendo cada semana entonces nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima